Yo llegué al mariachi en un momento que en mi vida he oído. ¿Qué fue de... murió Rubén Fuentes, extraordinario compositor de 100 años, el son de la negra y muchas más? Si vivo 100 años, 100 años. El compositor y cantante Rubén Fuentes lamentablemente murió este sábado 5 de febrero del 2022 a los 95 años de edad. La noticia sobre su muerte, que ocurre pocos días antes de su cumpleaños, se dio a conocer por medio de la Sociedad de Autores y Compositores de México, quienes enviaron sus condolencias a la familia y amigos cercanos. Su inspiración y talento abrieron inmensos caminos en el arte de la composición y vistieron de gala la música mexicana. El maestro Rubén Fuentes alcanzó un lugar sobresaliente en el ámbito de la dirección artística como la producción y los arreglos musicales. Descanse en paz quien tuvo el don de saber lo que la gente quería escuchar y sentir, escribieron. Rubén Fuentes nació el 15 de febrero de 1926 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Recibió sus primeros estudios musicales de su padre, el señor Agustín Fuentes, quien tocaba el violín en la época de la Revolución Mexicana y quien se quedó al cuidado de Rubén desde que tenía tres años de edad. Aprendió a ejecutar el piano desde los siete años, así como el violín, cursó la secundaria y la preparatoria en Guadalajara, en donde continuó también con su formación en el ámbito de la música. A los 18 años ya tocaba el piano con Silvestre Vargas y, en 1944, se integró al mariachi Vargas de Tecalitlán en la Ciudad de México, primero como ejecutante, luego como productor, arreglista y finalmente como director musical. Cargos que conservó cuando Mariano Rivera Conde, con quien consolidó una sólida relación laboral y de amistad, lo invitó a trabajar como asistente en la disquera RCA Víctor, en donde posteriormente fue nombrado director artístico. Como compositor, conformó un repertorio de más de 300 obras, entre las que se encuentran temas como La Viquina, Qué bonita es mi tierra y, ¿sabes una cosa? Rubén fue especialmente reconocido por ser el creador de composiciones como El son de la negra, La culebra, Las alasadas, Como si nada, Flor sin retoño, Ni princesa ni esclava, entre muchas más. Pedro Infante fue intérprete de más de 40 obras de la autoría de Rubén Fuentes, entre las que destacan Copa tras Copa y Cien Años, mientras que Marco Antonio Muñiz se inició como solista con Luz y Sombra, Que murmuren y Escándalo, tres canciones de las más de 70 que le grabara el cantante mexicano. Por otro lado, Miguel Aceves Mejía, a quien enseñó a cantar con falsete, popularizó sus guapangos La verdolaga, Tres consejos y La del rebozo blanco. En tanto, Alberto Vázquez hizo lo propio con el tema El pecador. Entre sus intérpretes destacan artistas de la talla de Pedro Vargas, Libertad Lamarque, José José, Amalia Mendoza, Lucha Villa, Javier Solís, Julio Iglesias, Jorge Negrete, Luis Miguel y desde luego el mariachi Vargas de Tecalitlán, por mencionar solo algunos. Además de su aportación como autor de sus cargos en el mariachi y de su trabajo como musicalizador de los temas de José Alfredo Jiménez, en las décadas de los 50 y 60, Rubén Fuentes fue productor musical del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, realizado anualmente en Guadalajara. Rubén Fuentes es sin lugar a dudas uno de los compositores mexicanos más destacados de las últimas décadas. Su creatividad como autor, arreglista y productor ha sido sello de vanguardia en la canción Vernácula. Y es por eso que no se puede hablar de música mexicana sin mencionar a Rubén Fuentes, quien con sensibilidad y talento plasmados en su obra cautivó al público e hizo una valiosa aportación a los géneros del bolero ranchero y moruno, a la canción romántica y el guapango. Pero sobre todo, creó el mariachi sinfónico, trasladando su sonido caporal al de las trompetas y el guitarrón, entre otros, internacionalizando así la música de México en el mundo. Entre sus distinciones está el haber sido declarado como mejor compositor del año en 1954, 1958, 1959 y 1971. Discos de platino por sus producciones Lucero de México y Cariño de mis cariños. Dos Latin Grammy por su canción Ni princesa ni esclava, interpretada por Vicky Carr. Premio Jalisco en el área de música por el gobierno del estado. El nombramiento de hijo preclaro y predilecto en 1967 por el ayuntamiento de Ciudad Guzmán. A Miguel Aceves, 30. En fin, soy como sastre a la medida. El reconocimiento, trayectoria en el 2008 por sus 50 años como compositor. Y la presea, gran maestro en el 2016. Sin lugar a dudas, el gran Rubén Fuentes hoy con su partida deja un gran vacío en el ambiente musical de México y ahora vuelve a estar junto a sus hijos, Leonardo y Alejandro Fuentes Roth, fallecidos en 1984 y 2000 respectivamente. Descanse en paz, el maestro Rubén Fuentes.